Y bienvenidos a lo que viene siendo Owlash, vamos a crear una nueva partida que alguien estaba jugando, vamos a ponerla en normal, por que no? Owlash, contiene violencia intensa, sangre, continuo sexual gráfico y lenguaje vulgar, que lo disfrutes, osea te dicen todo esto, pero te dicen que lo disfrutes, y historia, o bueno lo que eres no? Eres Miles Upshu, o algo asi, un ambicioso periodista de investigación que esta a punto de conocer el infierno en la tele Odianos, siempre deseoso de ahondar en historias que ningun otro periodista se sabria investigar, buscaras un oscuro secreto en el corazon del manicomio del monte Masi, sobrevive tanto tiempo como puedas y registra todo, no eres un luchador, asi que para moverte por los horrores del monte Masi y revelar la verdad, tus unicas opciones seran correr, ocultarte, o morir Ok, nuestras pilas y nuestra camarita No se donde metio la pila, porque no sabia que la introducio Tenemos 2 de 10 pilas, para grabar la entrada de como vamos a entrar aqui Ok Oh, esta grabado Ya se fue Porque le sali de ellos Sin nada mas, para correr me han pulsado shift Obviamente Vamos a entrar por la puerta asi como diciendo Hola, mucho gusto Hola Ah, tenia que estar cerrado Todo cerrado Hola, hay alguien ahi Que me encanta Veo luces Veo luces Veo luces Voy a hacer las luces de ahi atras Vamonos Oh Obviamente tenia que haber una ventana abierta Bravo Para agacharte el mantel pulsado asi Simplemente Guardando Algo me dice que estamos progresando Vamos a salir la puerta de aqui Cerrada Siempre, tenemos que entrar en seguido, tenemos que entrar por la ventana, o sea, es la única ventana que se ve que tiene algo de fondo y los demás están, así como que con la videocamera, ah sí, con la rueda, me salgo unas cosas porque es demasiado obvio, demasiado obvio, vamos a subir aquí, son esos sonidos. Siento que alguien me vio, alguien me está viendo, pulsa espacio mientras se mueves hacia adelante, arriba, arriba, para trepar de pulsa espacio para tocarse, ah ok, siento que alguien me está observando, sabes, ¿me puedo tirar? Hola Backbar, no, no puedo, no, bueno, avanzamos por aquí, y ya estamos aquí, sube, no, no apagamos la luz, para acabar la visión con la videocamera, pulsa F cuando la cámara se le va a caer, oh, oh dios, esta sangre, es en serio, tripe trans рук iodo, no y yaau, hola, hola, ni nadie, no, ok, ay, por el madrín, jxxvxssxs, es en serio, ¿tienen que hacer ese tipo de sonidos? va a salir la del aro por ahí. Vemos esto. ¿Que ves bien? Para sacar. Ah, ya. Es lo mismo de como verlo. Para colocar se mueve casi algo peor. Mmm, en verdad. Dios, esta sangre, esto tenemos que archivarlo. Tumpus. Ya, ya es demasiado. ¿Qué hay aquí? ¿Que es esto? Pulsa para recoger batería. Oh, Dios mío. Mamá, señora, creo que está viendo porno. ¡Señora, soy joda leyendo la Biblia! Parece que no ha apagado la luz. Hay pasos de sangre por aquí. ¡A la madre! Aquí colgaron. Aquí fue, ¿no? Aquí fue donde me vieron. Yo creo. Ok. Ahí está. Vamos a cerrar ese... ¡Oh, viene alguien! ¡Súbete! 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 ¡Súbete por aquí! Voy a ver si viene alguien. Ah, mira, una telaraña. ¡Qué demonios! ¡Era el buey de... del baño! Aquí más telaraña. Aquí no hay nada. Acá no está en el mismo cuarto. ¡Eh! ¡Estoy grabando, maldito! Ya. Tengo que bajar por aquí. ¿En serio? Pegó un... ¡A la madre! Un lag. Lagazo. ¡Hola! ¡Oh, ahí dice algo! ¡Hay sangre! ¡Sangre por todas partes! ¡Oh! Está vivo yo creo, librería. Es la única puerta por la que puedo pasar, ¿no? A ver... Sí, demasiado obvio, era la única puerta por la que tenía que pasar. Dime que no viene nadie, ¿qué es eso? ¿Una persona? ¿Y eso es un trasero? ¿A dónde están los accesibles? ¿Me gusta el bien? ¡Ay Dios, no tiene cabeza! ¡Qué demonios! ¡No! Hay otro colgado. ¿Qué es esto? ¡Oh Dios! No tiene cabeza tampoco. Saben que la cabeza les ayuda a pensar. No lo sabían, ¿verdad? Porque no lo pensaron, ¿verdad? ¿Es por acá? ¡Holy shit! ¿Es en serio? Tiene un tubo atravesado. No puede hablarlo, ¿sabes? ¡Oh hijo de tu pinche madre! ¡Oh! ¡Hijo de tu pinche madre! 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 ¡No creo que sea buena idea quedarme parado aquí! ¡No puedo luchar a ellos! ¡Tienes que morir! ¡Hala madre! ¡Nos podemos desplazar las puertas principales... ... por la seguridad y control! ¡Hijo de tu pinche! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Y estas para youtube! ¡Hola! ¡れたas para youtube! ¿Hala? ¿Hay alguien ahí? Ahí. Se metió en esa puerta. En esa puerta se metió el delglaseado. No me voy a quedar aquí. A esperar. No voy a entrar, ¿verdad? No. Ok, vámonos. ¿Más o qué demonios? ¿Qué demonios escucha a alguien? Una lámpara. Nos vienen a hacer tacos de pastor. Un padre. ¿Quién eres, entonces? ¿Tú quién eres? Es una persona. Seis Evaciano. Seis Castillo. Me presento. Hay un muerto allá al lado. ¡Mi cámara! Dejo mi cámara, maldito. ¿Tienes una misión? ¿Es en serio? ¿Una misión? ¿Qué me estás contando? El muerto así callando. Eso no lo puedo haber llevado. ¿Y mi cámara me la dio? El muerto. Proclaim the boss tool. ¿Qué es esa? No porque tipo. Escapa al manicomio. El control. ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ...B Stephanos… ¡Oh, dios! ¡No tienen cabeza! Voy a registrar malditos. No tienes cabeza. O sea, ninguno de los que tienen cabeza aquí no lo pensaron. Dos veces. ¡Oh! Ya, 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 demasiado. Ok. ¡Oh, dios! Esos honsus… ¡Ay, dios honsus! Esos cerebros… los intestinos, ese güey tampoco tiene nada, oh el güey, no se va a parar ¿verdad? No, no se va a parar, oh mira, papeles. Yo lo pongo para que lo lean ustedes, documentos. Ya si quieren pueden pausar y leer todas las escaladas. Ok, ¿puedo entrar acá adentro? Oh no, pues puedo entrar para afuera entonces. ¿Hola? Oh dios, ese es un baño. Al menos una pila. Es demasiado hardcore. Acá hay un cuarto. Oh dios, hay un muerto ahí. Está bien querido amigo, se va a levantar ese güey. Es cara ese güey. Adiós querido amigo, no puedo cerrar la puerta. Bueno chicos, yo voy a dejar esto aquí. Espero les haya gustado. De allá venimos, de allá es el show que me estás. Pero bueno, espero les haya gustado. Sabes que si te gusto, obviamente me puedes regalar tu like. Yo soy ChulitoTV o ChulTV. Si quieres, voy a seguir subiendo ese mes que juego llamado Oulash. Y me despido. Soy... Climb de gordo, ¿no es cierto? Soy ChulitoTV. ChulitoTV. Como diablos me quieras decir. Y nos vemos hasta el próximo capítulo de Oulash. Hasta luego. Adiós.